Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión hablaremos sobre Williamina Patton Stevens Fleming Ella nació el 15 de mayo de 1857 en Tundee, Escocia Y la historia de cómo llegó a ser una astrónoma excepcional y una mujer pionera en el mundo de la ciencia es bastante curiosa Williamina Fleming se dedicaba a la enseñanza en su pueblo natal en donde conoció a su esposo James Fleming Con quien decidió comenzar una nueva vida en Boston, Estados Unidos Dos años después él la abandonó, estando embarazada y sin ningún tipo de ayuda Así que Williamina tuvo que buscar trabajo como sirvienta para mantener a su futuro hijo Fue entonces cuando el director del Observatorio de Astronomía de Harvard, Edward Charles Pickering, la contrató para hacer las tareas del hogar Él en poco tiempo notó sus grandes capacidades Hasta el punto que le gritó a su equipo de ayudantes una de sus frases más famosas Hasta mi criada haría un trabajo mejor Tras volver de Escocia, donde dio a luz a su hijo, Williamina comenzó a trabajar como ayudante de Pickering Donde demostró sus grandes habilidades en el ámbito científico Identificó más de 10.000 estrellas e introdujo un nuevo esquema de organización Basado en la cantidad de hidrógeno que se puede observar en el espectro de una estrella El trabajo de Fleming es la base de la clasificación espectral que se usa actualmente Y sin duda dejó una marca en la historia de la astronomía Siendo pionera en su género y derrumbando las barreras sociales que existían para las mujeres en la época De esta historia podemos aprender que debemos sacar lo mejor de las dificultades y verlas como una oportunidad para mejorar Y bien, hasta aquí llega este video, espero que te haya gustado Y si fue así, suscríbete para ver más videos como este Y no te pierdas el contenido súper interesante y exclusivo que encontrarás en nuestras redes sociales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!